que tú eres yo soy venezolano si venezolano yo no sabía dónde quiero allí esa gente de aquí es prieta hermano mío tú tú tienes que elegir la gente que tú vas a preguntar la cosa y tú eres venezolano y como tú estás negro porque tú estás negro te quemaste pues no no mira en verdad es tú que me veas así de negro yo soy más blanco de mi familia la gente dice es un ejemplo de superación a la crema que yo usaba todo el mundo que me gusta mi herrería es un lugar que mucho cuando vayan a herrera a herrería a sacarte a votar de conocerme la gracia no que tú vas a decir aquí y no hay ya lo que estás acá no es venezolano que mira yo soy de venezuela yo vine aquí de vacaciones yo me va a mirar yo no es un amigo mío me consiguió trabajo en la oficina y nada más nos falta echar el plato arriba para terminar el oficina y yo tengo dos empresas bueno hay un entrada de mano guayabó yo también lleno de museo hay una empresa de esos comerciantes y los domingos yo vende que eso de bola hay el arroz pvp